La salvia, la salvia, la salvia, la cruzada Larry creció con sus sueños y esperanzas escondido en su sombra viendo gente pasar coleccionaba faltas, fáciles y perdidas se las llevaba llamando a esa sombra a su dulce hogar el mía de Nueva York con su corredombre y su olor en donde perro come perro y nadie lo ve y luego estuve en San Francisco en el espacio exterior con su chica y seis litros de LSD Volcando mi madre, que las voces me dicen que hacer la sombra en mi cabeza que mi madre no deja de comer la salvia, la salvia, la salvia y luego la ley inventaba nombres para sus chicas como la Rápida y la Caníbal Tomando, disparando con su rifle por todos lados Bañaba con su semen, sus cuerpos desnudos Se limpiaba con sus cabellos largos y dorados Oigo cantos, rezos y unas voces lo mencionan al rezar La sombra en mi cabeza que me invade y no me deja partir La sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra, la sombra Te despejaste Y por qué es la paz Y por qué es la paz Para cortar esta historia El destino finalmente los intenció El espejo era su verdugo Las cámaras y sus flashes disparando en toda ocasión Las mujeres, ellas volvían a sus hogares Escondiendo en la sonrisa de placer a sus maridos Terminó como tantos otros Perdido en el Bronx bogotano Un globo adicto sin remedio pero con mucha fe Un travestio endeudado Pero con una ansia de sexo infinita Y luego el mismísimo horto de papibus Oh, pobre tal ¿Qué sabemos de los muertos? ¿O quién quiere saber? Esa sombra en mi cabeza que me invade y no me deja partir La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra ¡Larry!